... Y vea, comenzamos con esta, nuestra imagen del día. Un grupo de vagoneros y elementos de la Policía Capitalina se enfrentaron. Esto ocurrió en la estación de San Antonio Abad del Sistema del Transporte Colectivo Metro. El conflicto ocurrió cuando un par de comerciantes irregulares que operan en la línea 2 que va de Tasqueña a Cuatro Caminos se negaron a abandonar las instalaciones. Los comerciantes vean cómo golpearon a los elementos incluso con sus cinturones, lo que dejó daños en las puertas del vagón. Ese enfrentamiento ocasionó que el servicio de la línea 2 se suspendiera por más de 30 minutos, por supuesto afectando a miles de usuarios. No bastan los accidentes, no basta que tengamos vagones que son prácticamente una hoja lata, si no, tenemos también conflictos. Con esto comenzamos Excelsior Informa Noticias, que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.